Sí. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo de la ensalada ya no salió. ¿O hay otros días? ¿O qué te sales sin avisar? Normalmente aviso. ¿Y por dónde te sales? ¿Por el torniquete o por la puerta? No, por el torniquete. ¿Y avisas? ¿Aviso? ¿Y si sabes que una vez que entras, tú aquí tienes que ir bañado, cargado y todo? ¿Eh? ¿Con menos desayunado, como le quieras llamar? Sí. No salí por la ensalada. No me salí. No me salí. Me la trae la pedita de no salirme en serio, licenciado. Si yo ahorita registro en todas las salidas que tú tienes, ¿en todas las que hice premisa? En la mañana salí a la tienda rapidísimo. Sí salí rapidísimo por la tienda. No me dices. Pues esa información está muy experiente. No tengo por qué decirle. Esa información está muy experiente. Pero eso no tiene por qué decirle dónde iba. Estás escuchando el experto del canal. Pues vivo en Toluca, Estado de México. O sea, no vives aquí en Toluca. Aquí no tienes una residencia, no tienes. Vivo en... Soy originario de Toluca, Estado de México. ¿Y dónde vienes? Yo rento. ¿Aquí no le rentas? Pues aquí no soy de México, yo rento. ¿Cuál es tu domicilio? Alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cuál es tu domicilio? Pues no es mi domicilio porque no es mi propiedad. ¿Qué crees que una experiencia? ¿Qué te pasa, tío? No me salí por la ensalada, no me salí, licenciado, no me salí. Yo estoy haciendo una pregunta y contéstala. No te estoy preguntando dónde está la ensalada, yo te estoy preguntando por el domicilio. ¿Y por qué quieres saber dónde hay rento? Porque tú vienes aquí enfrente y te salves y te quedas ahí. Y bueno, que te quede claro, tú no tienes autorización clasamente para lindas, para lindas. Ya no me va a salir, ya no me va a salir. Bueno, a la primera que te sale. Bajé a recepción por eso, para no salir y para no causar problemas. Solo bajé por la, solo bajé a recepción, no me salí y ya no me va a salir porque sé que, sé que causa conflicto. Claro, por supuesto. Por eso, tú no sabes lo que es un respeto. No sabes lo que es respetar. Y tienes que aprenderlo. Y te juro, por mis nuevos cambios, te lo vas a aprender. Así que, para el señor de tu hogar. Ahora sí vas a preguntar. Yo no tengo la gente que es un pendejo. Y si no quiero, te levanto y te desapareces.